Hemos regresado aquí a la acción ¡Oh! ¡Qué forma de aplastarla! ¡Pobre Naomi! ¡Vamos Naya! ¡Naya! ¡Naya! ¡Sí! 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 ¡Ay! De verdad es a Naya Yaxi Como una gladiadora ¡Machitazo! 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 ¡No! ¿Y ahora? No vendió la movida No vendió la movida Se supone que le Le había Contraatacado Naomi Cangrejo, ¿eh? Así como le hacía su primo Su primo La Roca ¡Vamos Naya! ¡Eso! ¡No! ¡Wow! ¡Lo que acabará ¡Qué locura! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué patada de gol! ¡Plancha! ¡Se le cayó un plancha! Está crecida Naomi Yo digo ¿Cómo sobrevive después de esas patadas? El literal le está pateando la cara Me sorprende Vamos Naya Retrovisor se llama esa movida Si no me equivoco Le dio con todas las posaderas ¿Algún día Naomi Volverá a ser campeona mundial? ¿Les gustaría algún día Ver a Naomi como campeona mundial? Vamos Naya Clásico Mostrando sus raíces Clásicas la movida esa mano Esa esa muñida Es como para que nadie Vuelva a ponerse de pie de verdad Uy la va a placer Escalerita el cielo Ah la jaló Ahora sí No la botó La botó La botó fuera Se va a lanzar Se lanza Naomi Wow Está chévere Ah quedaron ahí las dos tiradas ¿Qué es eso? Leaf Y Raquel Atacando a los Black Powers Seo Está bien Está bien Somos Team Leaf De verdad La dejaron feo Yo le quiero apoyar a Naomi Se quedó solita Naomi Sus niñas no van a quedar apoyarla No se entera de lo que está pasando atrás Porque no sabes como ella Es una mujer demasiado leal Que venga Jimmy Uso a apoyarla Tifi 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 Para que sigas a salvo Ah Machetazo Alguerla Para que sigas a salvo Que horrible Machetazo Como se vio eso Como la aplastó Ahí dice Tifi Siu Ja ja Esa no Es una guerrera No sé usted ya Pero a mí me llama mucho la atención La voz tan aguda Y tan chillona Que tiene Siphan Estratum ¿Qué? ¿Qué es? Ah Salió 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 ¿Qué hizo Naomi? ¿Qué hizo? Tifi Tifi No provoques Tifi Tifi Bailey No Uf Uno Dos Se lo va a dar Imaginen que gana Naomi Se convierte en campeón en Naomi Que hermosa movida Que hermosa movida Que hace De verdad no Naomi es Es una de las Una de las Por algo Se ha mantenido Tantos años En la empresa Se apodera de ella Tan cerca La élite Del entretenimiento De proteger La escalerita del cielo Sube a lanzar Candice Candice de rape De verdad Todo el mundo El rey se meta Oh No 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 y ya fue la vida ya pero en la maya si ganan allá de verdad le dio feo qué fue eso qué fue eso qué fue eso